...y con él perecen las esperanzas de la península de no ser conquistados. Solo una población impide a los émiles campar a sus anchas por España. Una población en la que habitan los cristianos más fieros y valientes, donde sus fértiles campos, al resguardo del mongó, florecen ante la venta mirada de sus señores. El emil capitanea una flota rumbo a cortar de raíz la última esperanza cristiana, rumbo a la que espera fácil victoria, pues no conoce el arrojo de sus caballeros, que desafiantes esperan impasibles en las doradas arenas de las playas. Una costa que, a ojos de los invasores, asemeja un exuberante Edén. Las costas de Edénia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Yo no tengo prisa, ¿eh? Yo no tengo prisa, pero no tengo prisa. Los guarde por siempre, vengo a presentar los presentes de mi capitana, espero que sea de vuestro agrado, que pase el primero, ¿sale? Son las mejores joyas de oriente, diamantes y rubíes, no encontráis nada igual en estas tierras, ¿cómo sabéis presentar a mi capitán semejantes quincayas y baratijas, siendo poseedores de extensas riquezas que no tienen nada que ver con esto? ¡Marchad! ¡Ya! El segundo presente. ¡Ah! Es el mejor corcel de oriente. Pura sangre. Demostradle de lo que sois capaz. Ha ganado numerosas batallas. Poco tiempo llevan en nuestras tierras, pues no has visto las corcelas que disponemos de pura raza española. Eso es un jamelgo. No quiero nada de ti. ¡Fuera! No atreváis a insultarme. Pero no en vano. Os traigo el mejor de todos. Que pase el siguiente presente. A mí es un insulto. Vengo con mis mejores intenciones a tu tierra y veo nada más que negativa insultos. No sé cómo seguís vivos en esta tierra. A base de insultos, plegaciones, ¿qué pretendes? ¿Asustarme? Este es mi ejército, y como estas tierras invadiré, estas y las que sean. ¡Vamos! 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 ¿Qué me decís? He de reconocer que son unas buenas y muy bellas bailarinas, pero nada comparable con la belleza de nuestra banderada y de nuestras tropas que detrás nos hablan. Creo que nuevamente rechazáis lo que os traigo. Así es. A la te guarde, cristiano, y a los nobles caballeros y gente orgullosa de este pueblo soberbio, cuyas luces guían desde el mar como un faro hacia un puerto. Se ven bien ira, maometana, tú y tu gente. Pisa la tierra más fértil, hermosa y laboriosa que encontrar puedas en el vasto confín valenciano. Tierra de hombres valientes, esforzados, nobles y compacientes. Con quien reciben en paz, con el corazón cálido y la paz sonriente. Con quien aman como su hermano. Sin barreras ni engaños, sé bienvenido, maometana. Más, como impacientes todas mis gentes aguardan, espero me expliquen el motivo de vuestra llegada. Ten en cuenta, Mora, que a mi capitán yo represento, que soy cristiano y noble, y por tanto no consiento nada que no sea digno de mi rey y de su consejo. Cristiano, tus palabras agradezco. Agradezco la fortuna que para mí la ha dispuesto. Hasta aquí llegan las huéspedes moras cruzando oscuros senderos, tenidos de soles insatisfechos. Al traer la fe islámica a la plaza de Edenia, joya de la costa levantina, cuya fama ha llegado hasta los más vastos confines del reino. Desde aquí observo como la luna apunta atrás de los mares, subiendo para ser señora de luz y sostén del viento. Me sobrecoge la figura impotente, arrogante y desafiante del monte Mongó al frente. Mongó, roca, protector elemental de las furiosas tempestades. Me sorprendo al escucharte. Pues mientras alabas de nuestra bella tierra de maravillas, una amenaza me ha parecido escucharte. ¿Cuál es el motivo de vuestra llegada? ¿Pretendéis vivir en paz en vuestras tierras cristianas? ¿O como más me temo deseáis arrebatar la ciudad a Cristo y a sus legítimos dueños? Pues mi capitán rechazó banales a casajos y presentes, sino a guerreros y estandartes deseosos de batalla. Responde, ¿qué finos ha traído nuestra tierra? Guarda tu ira, cristiano, pues luchar no es mi deseo. La paz de Alá conmigo traigo. Pero, más, si derramar sangre es lo que pretendes, mide bien tus palabras. Como ves, tras de mí amplio número y hombres y armas superamos. Pero no seas medio. Si la paz conmigo aquí y ahora convienes, entrega la ciudad a las huéspedes bonas y ningún cristiano será herido, humillado ni de su hogar expulsado. ¿Qué respondes? Como ves, meometana, tus palabras no nos embaucan. Si traer tu pérfida fe pretendes, deberás de pasar por encima de mí y de mis hombres. Por estas gentes siguen al único Dios verdadero, quien en batalla les guarda. No ondehará la media luna y ningún infiel reinará en dengue. ¡Soldados, acabad con ellos! 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 ¡Gracias! 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 Necesario es necesaria, ya es tarde. Mi capitana, le hemos alcanzado la victoria. ¡Gracias! Ya te lo admití, cristiano, solo Alá decide en las batallas. Tu estupidez, todo tu pueblo lo podía pagar muy cara, mas mi señora es vehemente. Rinde ahora tus armas, entrega la ciudad a sus nuevos señores y podréis salir sin deshonra. Bajo la protección de Alá, junto convirtamos, convirtamos unidos en Deña una estrella, luz y señal del caminante. Cristianos y Mahometanos, les ofrenderemos nuestros favores ideales. Que sigan sonando clarines, trompetas y tambores. Que oigan los cuatro vientos desatados de alegría y placeres. Lo refrendo. Firmemos un acuerdo que selle una paz duradera. Que en el largo camino que juntos recorramos, vigile al Supremo nuestros pasos y así nos ampare. Mahometana, toma asiento. Disfrute del agasaje que esta gente al instante prepara. Y que se una tu pueblo a mi pueblo. Que suenen las cítaras y que pronto nos envuelvan manjares y festividades. Grande y benevolente, justa es divina la voluntad de Alá. Él, que como nosotros, lleva sobre sus sienes aureolas de paz. Tú, cristiano venerable, que abrita en la extensa tierra que acunan aguas gloriosas. Observa el destino que aguarda a nuestras gestas comunes honrosas. Los ecos que ahora suenan apagados los dicta el corazón. Te aseguro, cristiano, que el mío quiere y desea escribir la paz. Bien dices, Mahometana. Y cuando el corazón anuncia palabras torneadas de paz, no sirven las armas. Ni deben servir como testigos de deseos no compartidos. Ahora, cuando llamemos a esta tierra Denia, lo haremos orgullosos de sabernos hermanos. Para el laboreo, para el esfuerzo y para la nobleza de las almas. De cuantos hoy aceptan el nombre que tú le has dado. Denia no vivirá la guerra. Ni amará la batalla, siempre que no se le avasalle. O sea pues, Mahometana, sellemos un acuerdo como amigos. Entreguemos nuestras almas. Que sean testigos de palabras de paz, tan llanas. Soldados, amigos, descargad vuestras armas. Que vean, amor amigo, que cuando el cristiano se compromete, su voluntad es ley. Aguardo con impacencia que sellemos las palabras. Pero es noble y bien nacido que el corazón primero se habla. Bien sabes, cristiano amigo, que donde el horizonte perfiles abarca, los acuerdos y tratados una y otra vez se rompen, una y otra vez se desbaratan. No se respetan ni encaban en llanto, horror y sangre vana. El Mahometano es fiel, bondadoso, amigo de su amigo. Mas no tiene piedad cuando se enfrenta a su enemigo. Refuerzo a tu cometido. Mantén aquello que está escrito. Vive a la tierra donde el mar se baña, donde la luz es más clara. Que no te tienten los ecos más sonantes de países vecinos, de armas despiertas que rugen sus desvaríos. Así lo digo. No habrá amor alguno sobre esta magna tierra que no quiera ver dormidas las armas que lejos truenan. No conoceremos juntos el miedo, no hablaremos sin tino. Convertiremos en denia un vergén bien florido. Construiremos caminos, compartiremos destino. No soy cristiano necio por voluntad de la misma. De Dios soy siervo, amante de la paz de mi gente y de mi amigo. Sea pues que nuestros capitanes sellen la paz y que se unen nuestros pueblos. En denia, 13 de agosto de 2017. En este pergamino queda reflejado nuestro deseo como Capitanes Cristiano y Moro de 2017 y así constará rubricado por aquellos que, juntos y compartiendo un mismo destino, pretenden hacer de denia un pueblo noble, de destino glorioso y de gentes orgullosas. De nuestro puño y letra, refrendamos la paz entre los pueblos cristiano y momometano para que las fiestas de modos y cristianos de denia sean orgullo y referente de nuestra ciudad y aún en la amistad entre todos los festeros que en ella participan. Mahometanos, pueblo de denia, cortad las mejores flores. Traed los más preciados bienes. Construid vuestra morada. Haced sonar las cítaras. Y en este instante, en este mismo instante, dale adenia a nuestra adenia vibrante, luz, alegría y fiesta a sus calles. ¡Gracias!